La J-Languages presenta Aprenda los secretos de la pronunciación inglés con Profesor Logan Lección 8 Las diferentes pronunciaciones de la letra T Hola, estoy aquí para presentar nuestro octavo video de nuestro mini curso de 10 videos que concentra en la pronunciación del inglés. Entender cómo pronunciar las palabras en inglés es muy importante. Como todos sabemos, el inglés, a diferencia del español, no se pronuncia como se escribe, y esto puede causar algunas situaciones potencialmente embarazosas y muchas dificultades. Pero si aprendes algunas reglas básicas, puedes aprender reconocer la pronunciación a la mayor parte de las palabras en inglés. Este curso concentra sobre estas reglas, y complementa el curso nuestro que está teniendo mucho éxito en línea en este momento, el curso Aprenda a hablar y pensar en inglés. Bueno, este video aquí va a concentrar en las diferentes pronunciaciones de la letra T. En este video, tal vez no vas a entender todas las palabras, pero no se preocupe con el vocabulario. En este momento, la cosa más importante es aprender la pronunciación. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. La pronunciación de la letra T puede causar mucha confusión visto que cambia drásticamente. Puede parecer que estos cambios no tienen lógica, pero como vamos a ver en esta lección, hay algunas reglas que puedan ayudar a entender cuándo y cómo cambiar la pronunciación de la letra T. Vamos a comenzar con la pronunciación verdadera. La pronunciación verdadera, o normal, emite un sonido stop. Hemos examinado en detalle estos sonidos en la lección anterior. Este sonido es siempre correcto. Sin embargo, los de lengua madre no lo usan siempre. También, si decide usar el T normal, entender cuándo y cómo puede cambiar ayuda a entender los de lengua madre. El T normal viene usado casi siempre al comienzo de una palabra. Por ejemplo, Vino usado también cuando combinado con S. T como D entre vocales. Cuando la letra T se encuentra entre dos vocales, se puede pronunciarlo como un D. Por ejemplo, Water se puede pronunciar Water. Nota que esto se aplica también cuando la letra T está al lado de un D o T. Por ejemplo, Bottle se puede pronunciar Bottle. Listen and repeat. Leader Leader Atom Adam Hotter 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 Better 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 Computer 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 Se puede aplicar esta regla también cuando las siguientes palabras comienzo con un D. Un vocal Por ejemplo, Con la palabra Great Se pronuncia el T. Sin embargo, Cuando la próxima palabra comienza con un sonido vocal, El T puede cambiar a D. Escucha y repite. Great idea. Great idea. Get us. Get us. Get us. Muchas veces la T no viene pronunciada cuando viene después de la letra N. Esto acontece sobre todo cuando uno habla rápidamente o de manera informal. Esto no aplica las sílabas acentuadas. Escuche y repite los ejemplos en la siguiente página. Listen and repeat. Interview 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 Internet 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 Wanted Wanted Center 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 Twenty Twenty Tweeny La combinación de las letras T y N cambia ligeramente cuando la letra T viene antes de la N. La letra N normalmente da un sonido continuent. Pero muchas veces cuando un T viene antes del sonido N, produce un N fuerte con un stop. Para entender bien, escucha y repite los siguientes ejemplos. Important. Captain. Captain. Written. Written. Es importante notar que esta regla no se aplica cuando el T o N están ubicadas en la sílaba acentuada. Por ejemplo. Obtain. Plantain. Entertain. Cuando la letra T se encuentra al final de una palabra, sin un vocal después, el resultado es un stop silenciosa. Esto es algo tanto difícil para muchos de lengua madre explicar, como algo difícil para estudiantes entender. Pero no es tan difícil como parece. Usamos la palabra foot como ejemplo. Se puede pronunciar normal foot, pero la mayor parte de los de madrelingua dicen fue. Antes de pronunciar el T, pare el aire que sale de la garganta mientras que alza ligeramente la frente de la lengua. Fue. Fue. Practica con las siguientes palabras. Listen and repeat. Not. Conclusión. Conclusión. Recuerda que la mayor parte de las pronunciaciones que hemos visto aquí son opcionales. Se puede siempre usar el T normal. Pero, la mayor parte de los de lengua madre normalmente siguen las reglas indicadas en esta lección. Esto concluye con nuestra lección sobre las diferentes pronunciaciones de la letra T. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará lo que se llama voicing.